Este bloque es auspiciado por R. Franco. Casino de Mendoza. El último fin de semana en el Casino Club Santa Rosa se disputó la segunda edición del Casino Poker Club. Este torneo se jugó bajo la modalidad freeze out y repartió 69 mil 700 pesos en premios. Contó además con la participación de 41 jugadores que animaron una extensa jornada de póker. Después de 11 horas de ver un muy buen nivel de juego, fue Pablo Parra quien se convirtió en el nuevo campeón del Casino Poker Club gracias a un trío de cuatros con el que superó al segundo, quien fue Sergio Rosa. Este comerciante que llegó desde Vallablanca juega al póker desde enero de este año y en su tercer torneo consiguió su primer campeonato, ganando casi 21 mil pesos argentinos, nada mal. Por su parte, el jugador Rosa se quedó con casi 15 mil pesos argentinos. Mientras que en el tercer lugar del podio se ubicó Rubén González, quien cobró algo menos de 10 mil pesos. Además, hasta el octavo lugar, todos los jugadores entraron en cobros en esta segunda edición del Casino Poker Club. Es una buena oportunidad para quienes comienzan como quien resultó campeón, Pablo Parra. Para sorpresa de muchos, entre los primeros en irse estuvieron los candidatos a ganar este torneo. Él, por su parte, era Mario Rimoldi, ganador del primer Casino Poker Club, además de Guillermo Martí Egui, con una destacada actuación en la última fecha del circuito argentino de póker, pero se fueron en forma temprana. El Casino Poker Club es un torneo que llegó para quedarse, seguramente, dentro del circuito nacional. Y este último será uno de los muchos torneos que seguramente se realizarán por todos los casinos club de la República Argentina. Para finalizar ahora, estas son las posiciones finales del torneo en Santa Rosa-La Pampa. En el primer puesto, como les contábamos, está Pablo Parra con 20 mil 910 pesos. Segundo lugar, Sergio Rosa con 14 mil 637. Tercer lugar para Rubén González con 9 mil 758 pesos argentinos. Cuarta posición para Oscar Beunza con 6 mil 970 pesos. Y quinto lugar para Marcos Jubete con 5 mil 924 pesos argentinos. Bueno, ¿cuáles son tus primeras sensaciones tras ganar el Casino Poker Club? Bueno, primero inesperado, vine a participar en mi segundo torneo. Y bueno, pasé muy bien, estuve con amigos y fue sorpresivo realmente. ¿Cómo calificás a la organización del torneo? La organización es muy buena, fuimos cómodos, nos estuvimos muy bien para volver. Es muy buena la organización. ¿Por qué decidiste venir a Casino Poker Club? Y en realidad de Bahía Blanca es lo que me queda más a mano y no tengo mucho tiempo porque trabajo. Entonces, bueno, las dos veces que vine, vine a Santa Rosa. Se viene la tercera fecha del circuito argentino de póker acá en Santa Rosa. ¿Pablo Parra estará presente? Es probable, sí, sí, es probable. Después de esta noche es probable que sí. Bueno, con este triunfo te comenzás a hacer un nombre en el póker nacional. Sí, es para tanto, pero bueno, estoy contento de haberlo ganado. ¿Tenés expectativas de seguir jugando o lo vas a tomar un poco más profesional o sigue siendo un hobby? No, no, lo tomamos como hobby y bueno, de tanto en cuanto tenga tiempo seguiré jugando seguramente. Bueno, ¿podés explicar la última jugada con que ganaste el partido? Bueno, sí, la última jugada fuimos, volí los dos y volaron 2-4, tenía 10-4, así que bueno, se definió en la cuarta carta y se está definiendo la jugada. Como lo anticipáramos en ediciones pasadas, una encuesta popular a modo de plebiscito decidió el cierre de todos los casinos dentro del territorio ecuatoriano. En sí, al cierre de estas empresas venció al no por más de 350 mil votos y Ecuador finalmente no tendrá más casinos. De este modo se convierte en el segundo país latinoamericano en no permitir el juego junto a Brasil. La medida se hará efectiva dentro de uno o dos años, según el presidente Rafael Correa, quien había criticado duramente a Perú, alegando que está inundando de salas de juego hasta la selva amazónica. Por su parte, María Augusta Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Sala de Juego de Ecuador, dijo que el país está en el momento perfecto para diseñar un control integral del juego, pero prohibirlo llevará a la apertura de salas de juego clandestinas que fomentarían las actividades mafiosas y tendrían el efecto contrario al que se está buscando. También agregó que ninguna adicción se cura con la propia prohibición. León Espinosa, profesor de Derecho de la Universidad Católica de Ecuador, dijo que la gente no asiste de una manera masiva a los casinos, es un segmento social, la clase media alta y las élites. Los 32 casinos que operan actualmente en Ecuador generan 12 millones de dólares en impuestos anuales y emplean a 25 mil personas. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, vamos a informarles de un evento que seguramente traerá mucho ruido en el ambiente del póker, porque en noviembre se llevará a cabo el Punta Cana Poker Classic 2011. Este evento es de seis días de duración y tiene una bolsa de premios garantizada de medio millón de dólares, nada menos. La sede de este torneo será uno de los mejores destinos de playa del continente. Hablamos de Punta Cana en la República Dominicana. La fecha del evento es del 8 al 13 de noviembre y será en el Hard Rock Resort de Punta Cana, un hotel de los más lujosos de la región. El evento tendrá un paquete de 3 mil dólares que permitirá al jugador preocuparse solo por las propias cartas que tiene, ya que todo lo demás está incluido para pasar una semana excepcional, ciertamente. Este paquete del que hablamos incluye una entrada al evento principal de 1.650 dólares. Esto además incluye cinco noches en el Hotel Hard Rock Casino & Resort de Punta Cana, con todo incluido, por supuesto, en una habitación simple y bastantes cosas más. Por supuesto, es posible clasificar a este torneo a través de satélites online que ya están disponibles en Betcrispoker. Además, comienzan desde solamente 25 centavos de dólares, bastante accesible. Y todas las semanas hay tres supersatélites, los miércoles, los sábados y también los domingos. Y esto es de 109 dólares con un paquete garantizado. Así que ya están informados acerca de esta oportunidad que convenientemente les sugiero no dejen pasar. Este bloque fue auspiciado por R. Franco. Casino de Mendoza. De esta forma, llegamos al final de nuestra edición del día de hoy. Como siempre, con toda la información aquí en Poker Sports News. Porque aquí el póker es noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!